Hola, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Bueno, vamos a comentar una aplicación que se sale un poco de lo convencional que suelo hacer en el canal. No obstante, lo voy a colocar en los tutoriales, porque aunque sea muy sencilla la aplicación, no deja de ser un tutorial. Y es que muchas veces os habrá pasado como a mí, que si sois usuarios de Apple, tenéis algún iMac, algún MacBook Pro o Mac Pro, lo que sea, que utilice el sistema operativo Apple, que va muy bien, sinceramente va fenomenal, es muy estable. Pero muchas veces tenemos la sensación de que con el uso, el disco duro se va agrandando, es como si estuviera haciendo una especie de King's Eye, de tamaño enorme, y nos va comiendo la capacidad del espacio que tenemos y de repente nos damos cuenta de que nos queda nada, nada de disco duro. Ya puedes tener 500, 1TB, lo que sea, que al final siempre puedes acabar con muy poco espacio. Pues bien, esta aplicación, este CleanMyMac, en mi caso ya tengo la versión 3, la última que acabo de actualizar, es la solución a estos problemas. La aplicación de la compañía MacPaw no está en la App Store, pero bueno, la podéis descargar desde la web que tiene el propio fabricante, desarrollador. Tiene una versión free y una versión de pago, obviamente yo recomiendo que os instaléis la versión de pago, que, bueno, no sé si está por los 20 y pico, 27, 28, 30 euros, pero que una vez realicéis el desembolso, pues luego ya la tenéis para siempre, no es que tengas que estar aquí pagando, ¿no? Y ya os digo, que puede resultar de entrada un poco carilla, pero luego, vamos, vale cada uno de los euros que cuesta, pero vamos, sobrados, ¿eh? Y bueno, la aplicación es muy, muy sencilla. Tiene una opción que es para analizar, y ya os digo, os va a quitar, os va a sacar toda la basura del sistema, toda la basura de fotos, archivos adjuntos, basura de iTunes, archivos grandes y antiguos que, vamos, que no te das cuenta ni que los tienes en el, en el ordenador, no sé, cuando tenéis alguna película, una historia que ya, pues no la queréis tener, y no sabéis, estaba en algún recóndito lugar, pues la aplicación la, la encuentra. Tiene un desinstalador, como estáis viendo, mantenimiento, privacidad, excesiones, trituradora, trituradora y demás. Y tienen un par de opciones que son muy, muy destacables. Mientras estamos realizando la limpieza inteligente, el análisis, os las comento, que son, una opción es liberar memoria RAM, también, va, va muy bien, va muy bien, la aplicación se queda en funcionamiento, la tenéis arriba, a la derecha, y no os la muestro porque estamos aquí, avisando el, el Mac, pues la, la aplicación se queda, vamos, se queda en la memoria, está activa, y podéis liberar memoria, y luego, otra opción muy buena, es que cierra las aplicaciones que no responde. Cuando alguna aplicación se queda, pues lo típico, que se queda medio colgada, y no, no, no responde, por lo que sea, pues, eh, la aplicación la detecta, y os permite cerrarla, sin tener que ir a, pues sabéis, a forzar salida, y demás, ¿no? Entonces, son cosas que, que para mí son, creo que son bastante, bastante interesantes. Fijaros, de momento, y ha encontrado, eh, 2,56, eh, en, en basura, ¿no? Luego tenemos, eh, el tema de fotos, está limpiando mail, está minando el tema de, de iTunes, que te os sorprenderá, la cosa es que tenemos, en iTunes, y más si tenéis algún, iPhone, o similar, que hace copias de seguridad, lo ocupan una barbaridad. Luego tenemos, la basura, papeleras, y luego el tema que os estoy diciendo, eh, eh, los archivos grandes, ya puede ser un juego, que quizás hace mucho que no, que no, que no juegas, y no te interesa caerlo a esta edad, ni te acordabas que lo tenías, proyectos, eh, vídeos de iMovie, eh, si utilizáis el ScreenFlow, y cosas así, también las detecta, y esto es la grandeza, porque muchas veces, si utilizas el iMovie, el iMovie, te habrás dado cuenta de que, de que tienes el disco duro, petado, lleno, vamos, lleno hasta los topes, y son historias del iMovie, ¿no? Y esto también lo detecta, lo podéis ver, ¿no? Entonces, fijaros que en mi caso ya ha encontrado basura de sistema, 2,56, basura de iTunes, 65,4, papelera, 68,5, y está con el tema de los archivos grandes, que está a punto a punto de finalizar, ¿no? No sé, no tengo nada que ver con esta compañía, insisto, no tengo nada que ver con esta compañía, pero, sí que os lo recomiendo, que si tenéis estos problemas, que os ha ocurrido alguna cosa de estas que estoy comentando, pues que le echéis un pistacillo a esta aplicación, y que la utilicéis, porque es seguro que vuestro ordenador, y vosotros mismo, lo vais a agradecer. Por mi parte, solo me quedaría, pues eso, limpiar, pulsar la tecla de limpiar, y esperarme a que limpiar, lo voy a hacer ahora mismo, solo a cabo del vídeo, y nada más, espero que os haya resultado interesante, divertido, al menos a la gente que tiene, que tiene un iMac, o algún producto de Apple, y como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!